Vamos a ver el comportamiento de compra y aquí vemos un estilo de embudo similar a lo que hemos estado viendo en anteriores videos desde el proceso de que inician todas las sesiones hasta los que terminan con transacciones o lo que también llamamos una compra. Si vemos la métrica inicial hubo un total de 71.732 sesiones y me va mostrando un embudo o un filtro de aquellos que hubo sesiones con vistas del producto y cuántos salieron, es decir, que estos 71.55.000 salieron de ese embudo o de ese proceso de compra, perdón. Quedaron 15.000, de esos 15.000, 11.000 salieron. Sesiones con la opción añadida al carrito de compras, aquí no se muestra del todo el texto pero me muestra aquí la métrica, es decir, usuarios que alcanzaron a añadir algo al carrito de compras. 3.922 sesiones, de los cuales 2.900 abandonaron el carrito, le dieron cerrar, salieron de la página o se fueron a otra sección de la página web. Después quedó un total de 1.568 sesiones con compras, es decir, que ya estaban a punto de comprar y iban a meter la facturación, etc. y 1.449 abandonaron, como que ya estaban a punto, lo pensaron dos veces, dijeron, no sé, no sé si me llegue el producto, no sé si se demora en llegar. Por lo general la gente, no solo en los Estados Unidos sino también en Latinoamérica, tiende a ser aún desconfiada a la hora de comprar en sitios web de comercio electrónico. Aunque ese promedio ha mejorado en el pasar de los años, aún así el promedio sigue siendo muy bajo cuando el usuario ingresa, quiere comprar un producto y ingresa los datos de facturación. Por lo tanto, hay ciertos factores que podemos decir que se nos salen de las manos, dado que la costumbre o la cultura del usuario no es del todo confiable o decidida a la hora de comprar un sitio de comercio electrónico. Hay también factores como la desconfianza de que de pronto el vestido no sea, llegue otro tipo de producto, los tenis queden grandes, no sea el color, etc. Y todos esos factores hacen que el usuario, por más que agregue artículos al carrito, por más que quiera agregar los datos de facturación, en algún momento tiende a desertar. Por lo tanto, de 71,732 usuarios, solo realizaron la compra 121 usuarios, que representa una tasa de conversión del 0,17% respecto a un 100% que son todos estos usuarios. Por lo tanto, es una métrica que va a servir muchísimo a la hora de ver cuántos continuaron este embudo, el porcentaje de abandonos por niveles y la relación de los nuevos visitantes con los visitantes que vuelven o que retornan. Por lo general, las métricas que son más funcionales o que más tienen intención de compra, por lo general son los visitantes que vuelven. Es muy poco probable que los nuevos visitantes compren ahí al momento. Por lo tanto, vamos a ver un proceso de lo que llamamos embudos multicanal o atribución, aunque vimos unos embudos de manera básica, pero vamos a ver otro tipo de embudos de aquellos usuarios que retornan. Bien, por lo tanto, vamos a dejar en pausa ese tema acerca de los usuarios que retornan y vamos a seguir viendo entonces las métricas que me lanza en la sección de conversiones enfocada al comercio electrónico.